¡Oh! ¿Y esta partida? Esto se tiene que hacer con bólidos, ¿no? Porque parece que yo bólidos no tengo, de... Ah, será que es uneada, pero bueno... ¿Estas de esas puestras? ¿Le doy, eh? Pues esta... Mario, si tuvieras visto la puta peli que te dejé, te molaría. ¿Le doy o qué? Dale, dale. Su... ¿Cuántos de esos ahí en inglés? ¿Tos sus textos ahí en inglés? ¿Todo internacional? ¡Hombre! ¡Eh, mira! ¡No, vea! ¡Hostia, vaya coches que tengo yo de estos, tío! ¡Vaya a pillar este que va a... A mí solo me sale el... 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 el vudú, ¿sabes? ¡Pígate el vudú, po! ¡Me va a pillar el vudú! ¡Me va a pillar! ¡Va, venga, 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 pígal! ¿Se va a ir la feña ahí con sus... los chatos? ¡No, no, no, a ver! ¡Venga, espiado! ¡A ver, cojo el... ¡Oh, no me ha dado tiempo de cambiarle de color! ¡Venga, va! Bueno, aquí... ¿sabes? El jefe dobla... ...tu sonido... ...bueno, no, no, no... No, no, pero es por el micro... ...que siempre está como abierto el... Bueno, aquí está como... Aquí estamos con la segunda carrera... Yo os digo que la lista esta va a durar como una horita... ¿Dónde vas con el coche de los mercenarios, nen? ¿La play calcuales, esto? Vale, tienes que ir con el estilo... A ver, del mercado, venimos de robar los coches... ¡Fija! Un puto prinky, tío... Todos los coches pintas, ¿eh? ¡No! ¡Hala! Así sin querer, perdón el toquecito... ¿Quién es el otro coche rojo? ¿Que también lo has jugado, tipo puta? Esto soy yo... ¡Hala! ¿Qué haces con mi coche? ¡Qué cabrón! ¿Qué haces con mi coche, loco? ¡Qué cabrón! ¡Pero que es igual, encima, los mismos colores! ¡Mierda! ¡Me quedas girado! ¡Oh, un puto burio! ¡Es que lo has girado, dices, ¿eh? ¡Juan, aquello! ¡Juan, blomático de todoterreno! A ver, espérate, espérate, porque pueden haber... No, el Lurito me lo ha jugado. ¿Eh? ¡Oh, no, ¿en serio? Pueden haber los dos problemas, ¿no? Bastante... Estas ligadillas, ¿no puedes hacer? Bueno, no es como nada, el rey de la peli. ¡Es una locura! ¿Y lo que pasa? ¡Bildo que se es la puta peli para hacerle el palo! ¡Hay canales también! ¿Pero cómo que vas con mi coche, cabronazo? ¡Hola, tío! Lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacerla con coches más rápidas... ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Que no es tu coche, que es el de serie, ven! ¿Cómo que es el de serie? He cogido un viguero y estaba cambiando el color por ponerlo en gris y se me ha puesto este. Pero es el color de la crew, ¿no? ¿O no? ¡Oh, hijo de puta! ¡Pullo, que es una barca ahora! ¡Hijo de puta! ¡Te he apostado por mí, dos mil quinto octavos! No se han aceptado las apuestas. Nos hemos apostado todos. Ah, vale, vale. ¡Pues que no puedo... Ya, tío, la vez no se entiende nada. Muy del worm. Bueno, tío, era el ánimo. ¡Venganza! El worm. Sí, tío, es un worm. ¡Me la vas a pagar! ¡Echo! ¡Echo! ¡Qué arroja! Bueno, tío. Menos mal que lo he hecho yo, ¿sabes? Voy al último. Ah, no, había alguien detrás. ¡Me da la cura, tío! Yo voy segundo, pero que es un caos esto, tío. Hay alguien que no ha caído, ¿no? De la meta. ¡Es que no es club! ¡Es que no es club! ¡Es que no es club! ¡Has echado la partida con mi barco! ¡Has echado la partida con mi barco! ¡Hasta muy bien también! Toma. ¡Que me mola porque me acuerdo de lo que dice! Que es chungo. ¡Pero no me acuerdo de cómo se hace, tío! ¡Moda, es mojarte, tío! ¡Hay cachos muy chungos, cabronazo! ¡Pero está bien, está...! No, mola, mola mucho. ¿Qué ha pasado? Ayer hicimos una de 4x4 que íbamos con la estante y no podíamos hacerla porque eran muchos de estos grandes de agua. Hostia, ¿sabes? Pues lo que es. ¿Habéis llegado ya o qué? No estoy llegando. Guau, ahora seguro que hay caravana ya porque como ya habéis llegado... Te he salido, ¿no? Así sin querer, tío. Guau, hay dos camiones. Ola, dos camiones tíos, ¿sabes? Ola, lejos de puta. Ola, que no he llegado. No he llegado por 5 metros, ¿sabes? Guau. Bueno, me han dado bastante, ¿no? Algo te dan igualmente. Sí, claro. Siempre nos daban, tío, si no llegaba. Ya. Ya me acuerdo ya. De los no fumas. ¿Eh? Sí. No. 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 No.